Titulares del programa Familias en Acción tienen plazo hasta el 25 de julio para hacer el cobro de los incentivos correspondientes al tercer ciclo de pago del año 2022 en los puntos Efecti de la isla, quienes son los aliados asignados para el COVID a través de la modalidad de giros. El día de hoy quiero invitar a los participantes del programa Familias en Acción que se acerquen a los puntos de cobro de nuestro aliado estratégico, la entidad Efecti y realizar el cobro de sus giros. Queremos reiterar la importancia de los cobros de estos giros, puesto que posterior a tres ciclos sin el cobro serán suspendidos por el programa y será necesario que soltan un proceso para levantar esta suspensión. Un proceso que es bastante demorado y que puede resultar incómodo para el participante. Por otro lado, para evitar esta suspensión los invitamos a realizar su proceso de bancarización a través del operador móvil, con lo cual pueden bajar la aplicación a sus celulares. Recuerden, señores, participantes, que los pagos se estarán realizando hasta el próximo 25 de julio y estamos próximos a la fecha. Cualquier otro detalle estaremos atentos para recibir información. A la fecha existen un total de 363 titulares que no han cobrado el incentivo, motivo por el cual se hace este llamado para que estas personas reclamen los incentivos a más tardar el 25 de julio.